De la mano con María, unidos vamos hacia Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Porque eres bellísima y sin mancha. El encanto de Dios. La maravilla de la creación. La alegría de los ángeles. El consuelo y la esperanza del hombre. Porque llevas un corazón de madre que robas ternura y bondad para con tus hijos. Corazón inmaculado. Aprovecha este pequeño momento de silencio para que pongas en manos de nuestra Madre Santísima esa situación que te quita la paz. Si necesitas un poco más de tiempo, puedes pausar el video. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo, y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Amén. 28 de Enero María Santísima conoció a Dios por la oración y la fidelidad de la palabra que meditaba cada día, inspirada por las luces del Espíritu Santo. Ese es también el camino que debemos seguir nosotros para llegar al conocimiento de Dios, la frecuente lectura y la profunda reflexión de la palabra. Pero junto con ello debemos solicitar la luz del Espíritu Santo por medio de una asidua y ferviente oración. Tengamos en cuenta que, si bien es bueno y necesario estudiar las cosas de Dios, a Dios más que por los libros, se le conoce por la oración. María, que recibiste en plenitud los dones del Espíritu Santo, ayúdanos a desarrollar esos dones que recibimos con nuestro bautismo y nuestra confirmación. Recemos ahora las tres Ave María, recordando los atributos de poder, sabiduría y misericordia que Dios ha concedido a nuestra Madre Santísima. Esto es lo que enseña la Iglesia al invocar a María como Virgen Poderosa, Madre de Misericordia y Trono de Sabiduría. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre. Por el poder que Él te ha concedido, líbranos de caer en pecado mortal. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo. Por la sabiduría que Él te ha concedido, líbranos de caer en pecado mortal. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo. Por el amor que Él te ha concedido, líbranos de caer en pecado mortal. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre mía, líbrame en este día de caer en pecado mortal. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.